Nicaragua Nicaragua El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros a esta hora en la tarde A la una de la tarde en punto Para informarse a esta hora con nosotros A través de este espacio informativo En nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 Es un placer como siempre saludarles Para informarles Les acompaña Francisco Torres Tapia Esta mañana se ha revelado el informe Que estará dando a conocer la alta comisionada De las Naciones Unidas para los Derechos Humanos El próximo 10 de septiembre Entre lo más destacado que revela este informe Algunas recomendaciones entre ellas Está que la alta comisionada de Naciones Unidas Urge o inza al presidente Daniel Ortega A que retorne al diálogo junto a la Alianza Cívica Por la Justicia y la Democracia Pero también revela algo importante Y es que la ONU denuncia Que el Estado de Nicaragua Ejecuta impunidad Ante las graves violaciones a los derechos humanos Que comete el régimen contra la población nicaragüense Aquí un resumen Darío Noticias Este viernes se reveló el informe Que estará siendo presentado El próximo 10 de septiembre Por la alta comisionada de los Derechos Humanos Para las Naciones Unidas Michelle Bachelet Sobre la crisis política y social Que atraviesa Nicaragua En el que dicta las siguientes recomendaciones Bachelet insta a Ortega A que reanude urgentemente Un diálogo significativo e inclusivo En consonancia con sus obligaciones internacionales En materia de derechos humanos E implemente plenamente Los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica En marzo de 2019 Solicita además Se garantice el ejercicio De las libertades A reunión pacífica A expresión y asociación Y condene y sancione públicamente A todo ataque O intimidación A los defensores De derechos humanos Los líderes comunitarios Los periodistas Y los trabajadores De los medios de comunicación Y a toda persona Crítica con el gobierno Entre otros También a que reestablezca Urgentemente La personalidad jurídica De las organizaciones De la sociedad civil Y los medios de comunicación Que han sido sancionados Y devuelva Todos los bienes Documentos Y equipos Incautados La Alta Comisionada De los Derechos Humanos También pide Una investigación Y enjuiciamiento Penal rápido Exhaustivo Y transparente De todas las denuncias De violaciones Y abusos De los derechos humanos Ocurridos Desde el 18 de abril De 2018 Especialmente Las violaciones Graves De los derechos humanos Como ejecuciones Extrajudiciales Torturas Y violencia sexual En particular Mediante la creación De una unidad especial Dentro del ministerio público Otra recomendación También dicta La desarticulación Y desarme De los elementos Armados Progubernamentales Conocidos Como paramilitares Y una reforma general Del sector De la seguridad Incluida La investigación De antecedentes En materia De violaciones De derechos humanos La supervisión Y el control civil Y la revisión De la ley 872 De conformidad Con las normas Y los estándares De derechos humanos El informe Además revela A Ortega Que adopte Medidas inmediatas Para poner fin Y prevenir Eficazmente Los actos De tortura Y malos tratos En custodia Incluida La reclusión Prolongada En régimen De aislamiento Lleve a cabo Investigaciones Prontas Imparciales Y eficaces De toda denuncia De tortura Y malos tratos Así como Los hechos Violentos Subsiguientes A la protesta Dentro de la cárcel La modelo El 16 de mayo De 2019 Donde murió El preso político Edi Montes Señala además De que ponga fin A las detenciones Arbitrarias Y libere A todas las personas Privadas arbitrariamente De libertad En el contexto De las protestas O por manifestar Opiniones Y críticas Al gobierno La alta comisionada Hace un llamado Al consejo De derechos humanos Y a la comunidad Internacional Para que inste A Nicaragua Que cumpla Sus obligaciones Internacionales En materia De derechos humanos Y sus promesas Y compromisos Voluntarios En particular Mediante la programación De visitas De los procedimientos Especiales En consonancia Con la invitación Abierta Cursada El 26 de abril Del año 2006 Además De que inste A Nicaragua Que reanude Cuanto antes La cooperación Con la oficina De la alta comisionada De las naciones unidas Para los derechos humanos Y los mecanismos Regionales De derechos humanos Y a que les permita El acceso Al país Por su parte Daniel Ortega Rechaza el informe De Bachelet Y nega Que encarcele Por ondear la bandera Y cantar el himno El régimen De Daniel Ortega Dijo que la metodología Citada para la recopilación De la información De este informe No adjunta La evidencia De cómo actuó Con la debida diligencia De manera Que la identificación De fuentes Y la recopilación De la información Se realizó A partir De criterios Parcializados Y arbitrarios Según Ortega Lo que no se corresponde Con un informe Metodológicamente serio Igualmente No se hace mención Dice Ortega Al procedimiento Concreto Utilizado para Identificar fuentes Y verificar la información La falta de rigor Asegura Ortega En la elaboración De este informe Su contenido Conclusiones Y recomendaciones Hace que carezcan De veracidad Y credibilidad Crítico Daniel Ortega Sobre este tema También vamos a compartir A continuación Unas declaraciones Del director ejecutivo De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Juan Sebastián Chamorro Sobre sus impresiones Acerca De este informe Que estará revelando La alta comisionada De las Naciones Unidas El próximo 10 de septiembre Ikea Como lo hemos dicho Incluye ciertas recomendaciones Entre ellas Instar a Ortega A que retorne Al diálogo Darío Noticias Nosotros valoramos Extremadamente positivo El informe De la alta comisionada De derechos humanos De las Naciones Unidas Porque establece Elementos Que ya otras organizaciones E incluso también La misma oficina Había venido Resaltando Desde el año pasado Como es por ejemplo El desarme De fuerzas Progubernamentales Así le llaman ellos Progubernamentales Reconocen De que efectivamente Hay fuerzas Irregulares Que no fueron controladas Por el ejército De acuerdo a lo que Se establece en la constitución Este también habla Sobre la devolución De la garantía Ciudadana Que ha sido Un elemento fundamental En la mesa De la negociación Pasada Donde se firmó Un acuerdo El 29 de marzo Y que obviamente No se ha cumplido También Este Reitera La importancia De defender A los defensores De derechos humanos Y de acusar La violación De los derechos De todas estas Personas La devolución De las Personerías jurídicas De ONG Que han sido Confiscadas Por la dictadura Y Un elemento Fundamental Regresar Urgentemente A la mesa De la negociación Con la alianza Cívica Por la justicia Y la democracia Esto es Un llamado más De la comunidad Internacional De la importancia Que tiene La solución Del diálogo Para la búsqueda De una solución A esta crisis Sociopolítica Que lleva ya Dieciséis meses De duración Y con costos Económicos Sociales Humanos Elevados Darío Noticias Gracias por continuar Informándose Con nosotros A esta hora De la tarde A través De Radio Darío A continuación Vamos a compartirle Una nota Que hemos preparado Sobre la campaña Que han elaborado Distintas Prisioneras políticas Entre ellas Amaya Copen Sigenia Gutiérrez Exigiendo La libertad De María Guadalupe Ruiz Quien fue detenida El pasado Trece de julio Y que dentro De los ciento treinta Presos políticos Que se encuentran En los centros penitenciarios Del país Es la única mujer Entre ellos Darío Noticias Esta semana Un grupo de Ex prisioneras políticas Lanzaron una campaña Demandando la liberación De María Guadalupe Ruiz La única mujer Entre al menos Ciento treinta Prisioneros políticos Que permanecen En los centros Penitenciarios Del país María Guadalupe Ruiz Briceño Es por ello Que hoy Al igual que todos los días Y como lo seguiremos Haciendo Exigimos Su libertad Inmediata Guadalupe Ruiz Estuvo atrincherada En la UNAM Managua Y fue detenida El pasado Trece de julio En las afueras De la catedral Metropolitana En Managua Desde entonces Es acusada De robo agravado Junto a otras Dos personas Y exijo La liberación De María Guadalupe Ruiz Briceño Que se encuentra Secuestrada Desde el trece De julio Del año 2019 Exijo La liberación De María Guadalupe Ruiz Es la única Mujer que en estos momentos Está encarcelada A manos de terreno A dos meses De permanecer detenida Actualmente es la única Mujer Presa Y legalmente Por el régimen Ortega Murillo Exigimos Su inmediata Liberación La campaña Por la liberación De María Guadalupe Ruiz Ha sido impulsada Por la organización Feminista Mujeral En acción Con el apoyo De ex prisioneras Políticas Además Otras 57 redes Y organizaciones Feministas Demandan La liberación De la joven estudiante De banca Y finanzas E ingeniería Electrónica En Nicaragua Para Voces en Libertad Informó Francisco Torres Tapia Darío Noticias Gracias por continuar Acompañándonos E invirtiendo Parte de su tiempo Para informarse Con nosotros Ayer se reveló Que la Unión Europea Está preparando Sanciones Para el gobierno Daniel Ortega Aquí el reporte Darío Noticias La Unión Europea Última un marco jurídico Para imponer sanciones Al régimen De Daniel Ortega Por la crisis sociopolítica Desatada Desde el pasado 18 de abril En Nicaragua Esto Como una medida Que busca aumentar La presión Para promover El diálogo Con la oposición Indicaron este jueves Varias fuentes Ya se está trabajando En sanciones De momento Con un listado vacío Explicó una fuente Diplomática europea Precisando Que la propuesta Ya pasó por los órganos Encargados De América Latina Y de Relaciones Exteriores Del Consejo De la Unión Europea Otra fuente diplomática Precisó Que se trata De finalizar El marco jurídico Para permitir La adopción De sanciones Como se decidió En julio Se trata De una herramienta Para presionar De cara A una continuación Del diálogo nacional Agregó El sitio web Del Consejo De la Unión Europea E institución Que reúne A los países Del bloque Recoge Tres documentos Confidenciales Para un reglamento Relativo A medidas Restrictivas En vistas De la situación En la República De Nicaragua Los embajadores De los 28 países Europeos Ante la Unión Europea Deben todavía Pronunciarse Sobre la propuesta Presentada Por los servicios De la jefa De la diplomacia europea Federica Mogherini Antes de que El Consejo De la Unión Europea Apruebe formalmente El marco Sancionador A mediados de julio Después de la liberación De manifestantes Detenidos Durante las protestas Antigubernamentales La Unión Europea Expresó su disposición A usar Todos sus instrumentos Para apoyar Una salida pacífica Y democrática A la crisis Con información De la agencia AFP Para Radio Darío Informó Francisco Torres Darío Noticias Y por último Compartimos con ustedes Este video Que ya es viral En las redes sociales Un concierto Del grupo mexicano Capazas de la Sierra Que invita al escenario A la activista Nicaragüense Y ex prisionera política Irlanda Jerez Y sube al escenario A gritar Con la bandera Azul y blanco Viva Nicaragua Libre Darío Noticias Muchísimas gracias Nicaragua Por un Nicaragua libre Irlanda Jerez ¿Dónde anda? Ahorita está con todos ustedes Ahorita vamos a pasar Acá con nosotros Por un Nicaragua Sin presos políticos Por un Nicaragua libre Y que viva Nicaragua A ver Irlanda Que viva Nicaragua libre Que viva nuestra bandera Azul y blanco Viva Chontales Viva Huaco Viva Raaz Raán León Chinandega Managua Masaya Viva Nicaragua Entera Hermanos ¡Huigalpa! Viva Huigalpa Por supuesto Huigalpa Chontales Hermano Matagalpa Matagalpa Estelí Viva Estelí Hermanos Quiero dar Enormemente Las gracias A este grupo A Capas de la Sierra Que hoy Han usado Nuestra bandera Azul y blanco Y como latinos Estamos unidos En un solo grito Libertad De nuestros pueblos Latinos Secuestrados Por los narcoestados Dictadores Terro Darío Noticias Hasta aquí este espacio de noticias Gracias por habernos acompañado Nos encontramos en el transcurso de la tarde Con más avances informativos Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Estamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias La manera más eficiente de informarte Ochenta y nueve tres Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha